¡Agradecele! ¡Gracias, puerco! ¡De nada! ¡Gracias, puerco! ¡De nada! ¡Gracias, puerco! ¡Gracias, pequeño cerdo! ¡De nada! ¡Agradecele! ¡Oye, tú! ¡Gracias! ¡Igual que tú! ¡Gracias, señoría! ¡Gracias, puerco! ¡Gracias, puerco! ¡Bien, amigos! ¡La cafetería está cerrada! ¡Aún tengo hambre! Solo comí un par de dulces. Fue muy poquito. Tal vez si no hubiera tantos gatos. ¡Que alguien calla a ese perro! ¡Cállate, felino! ¡Hey! ¡Cállate, perro huesero! ¡Oigan! 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 ¿Por qué tiene algo que decir? Ah, bueno. Tal vez, perros y gatos podrían ser más cordiales entre sí. ¡Claro! Yo declaro que los perros y los gatos hagan a un lado ese odio fanático e instintivo que se tienen y que en adelante las criaturas pequeñas y las grandes en igualdad de condiciones tendrán derecho a la libertad y a la justicia y nadie podrá negarlo porque yo lo estoy decretando. ¡Aún tengo hambre! ¡Gracias!